Con todo el sentimiento, Juliano, retombra el Prince! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito te mueve, mamacita! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito te mueve, mamacita! Julita Marina, tú me has hecho creer que eras solo de mí, Julita Marina! Me estás presionando, me estás parando más, Julita Marina Tú me has hecho creer que eras solo de mí, Julita Marina Lo que me he pedido, yo te lo he dado, Julita Marina También he sido a bailar, también he sido a bailar, también he hecho robar, Julita Marina Lo que me he pedido, yo te lo he dado, Julita Marina También he sido a bailar, también he hecho robar, Julita Marina ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito te mueve, mamacita! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito te mueve, mamacita! ¡Ay, ay! ¡Qué bonito te mueve, mamacita! ¡Ya no pude, ya no pude, ya no pude! ¡Uñita más! ¡Ay, ay! ¡Qué bonito te mueve, mamacita! 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 ¡Ay, ay!